¡Esta está mala! ¡Pica! ¡Toma! ¿Pica? ¿Tú sí que picas? Toma este. Oye. ¿Tú te acuerdas del Yayo? ¡Claro! ¿Ah, sí? ¿Y de qué te acuerdas más? No sé. Que abrazaba muy fuerte. Sí, sí que abrazaba fuerte, sí. ¿Entramos a ver qué nos encontramos? Solo si es abracito. No, cariño, que tienes siete años ya, no. ¿Abracito como el Yayo? ¡Esta eres bandida! Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí.